Hola, hola, aquí estamos directamente, es la ganadera, ya sabes, aquí en el juego pesado, no vale, aquí en la nota, ok, gracias, pues sí, miren, Chau, Chau, Chau! Si, estamos aquí, en un compromiso, aquí en el juego, miren, aquí, miren, ¡Uyuhuu! ¡Uyuhuu! ¿Dónde está el partido? ¿No pudimos saber si fuera de estar? ¡Ena! ¡Uyuhuu! 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 ¿Por si? ¡A ver si quede! ¡Y cuantas! ¡Ay! ¡Quítame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que comenten sus partes que ya saben que sigan reportando cuídense por su experiencia